Hola amigos, soy Richie Ray y estoy aquí en Compartiendo la Visión, muy pronto, con Elaine Enrique. Vamos a estar hablando de mi libro, El Rey de la Salsa, Richie Ray, en sus propias palabras y muchas cosas de mi vida. No se lo pierda. Ahí nos vemos en Compartiendo la Visión con el Pastor Richie Ray. Gracias por ver el video.